¡Suscríbete al canal! Un lado llega aún el gol del Rayo Vallecano. Culpa del aparato defensivo del Barcelona, también por culpa de Dest, que la verdad es que Dest es un jugador que poco a poco me desespera un poco más. Yo entiendo que tiene cualidades, pero es que no sé, pareciera que está dormido, pareciera que no tiene ganas de triunfar en el Barcelona. Y bueno, para mí yo creo que lo tiene bastante claro Xavi, que la próxima temporada no va a seguir Dest. Tuvo algunos partidos buenos, pero es que en realidad ha ido siempre a la baja. Y bueno, esto se vio claramente cómo lo sacó al medio tiempo, porque sabía que estaba totalmente perdido por ese lugar. Y el Rayo Vallecano estaba ganando todos los balones que jugaba por ahí. Y es que, como les digo, totalmente mal el Barcelona, con nada de profundidad, una mierda de profundidad. Después fue un fuera de lugar antes de acabar el primer tiempo, el gol del Barcelona. Bueno, Gabi casi hizo un golazo, luego Ferran me quiso centrar, creo. Fue gol porque estaba fuera de juego. Como les digo, al descanso ya se vio cómo Xavi sabía que por la banda derecha de Dest estaban ocasionando muchos problemas y metió al inglés, yo supongo que para hacer una especie de 3-4-3. Y es que también otro jugador que quiero mencionar, no es señalar, porque no son tantos partidos para señalar, ni es una temporada entera. Pero es que muchos de ustedes me comentaban sobre Ferran Torres. De hecho, en las publicaciones que hacía en la comunidad del apartado del canal, siempre me ponían ustedes que, bueno, que otra vez Ferran, que siempre Ferran. Y bueno, en parte tienen razón. Yo entiendo que los voy a desesperar, porque obviamente en primera falla muchísimo. Y yo no me voy a esconder, yo soy de los que lo defienden, lo defendían. Porque, bueno, yo sabía que tenía muchas ocasiones, que sí, es cierto que fallaba mucho, pero se movía muy bien, aportaba muchas cosas dentro del campo que tal vez no eran tan espectaculares. Pero es que, bueno, aquí se comenta cuando estén bien y cuando estén mal. Ya lleva varios partidos que no aportan nada en ataque. El sacrificio casi siempre lo tiene, pero también ha estado muy mal en estos partidos. Y es que se tiene que comentar, afortunadamente, porque ya me iba a sorprender si Xavi no los sacaba. Porque Ferran Torres juega todos los partidos y todos los minutos. Esto también es algo que se le puede cuestionar a Xavi, porque sin duda puede ir rotando, puede ver qué otras formaciones puede hacer. Puede también ver cómo sirve Ferran Torres como revulsivo. Pero, como les digo, afortunadamente Ferran Torres se salió. También salió Frankie de Jong, que también un partido lamentable, con una actitud lamentable. De hecho, se está comentando que Frankie de Jong se fue directamente al vestuario, que tiró sus espinilleras, que ni siquiera vio a sus compañeros, ni siquiera vio a Xavi Hernández. Y que se fue directamente al vestuario. Esto es una... En caso de que se confirme todo esto, porque bueno, son informaciones que están saliendo, pero bueno, no hay una imagen clara de todo esto. Pero en caso de que se confirme todo esto, es lamentable, sin duda. Y para los que no, porque tampoco me van a decir que Frankie de Jong ha sido indispensable, o que es de los mejores mediocampistas del mundo. Porque nunca ha sido así, ha sido muy irregular. Y en caso de que quiera tener estas actitudes, lo mejor es que se vaya. Podemos sacar un buen dinero por ellos. Me parece que se estaba comentando que el Manchester United, con Tenhat, podría estar interesado en Frankie de Jong. Entonces, bueno, si va a dejar dinero, si va a tener estas actitudes, que se vaya de una vez. Después del desarrollo siguió igual. O sea, el Barcelona trataba de atacar, pero digo trataba, porque no se vio una clara intención. Una clara intención de peligro. Porque bueno, incluso añadieron 11 minutos. Al menos fue algo más real. No como la otra vez, que al Barça le añadieron 10 y no se había perdido casi nada. Pero es que durante este tiempo hubo un show, porque era un clarísimo penal sobre Gabi, que había cometido el defensa del Rayo Vallecano. El árbitro estaba justo atrás de ellos. Yo no sé por qué no vio nada de esta acción. La marcó así como que siguieran. Y después ni siquiera lo llamaron al bar. Me parece que expulsó a alguien del cuerpo técnico de Xavi. O Xavi, no sé quién fue. Y obviamente que todos los jugadores del Barcelona se le fueron encima. Porque era increíble que no marcara esta acción como penal. El árbitro señaló como fuera de juego o algún tiro libre indirecto a favor del Rayo Vallecano. No entiendo muy bien por qué. Ya nos pasaron unas repeticiones. Yo estaba viendo el partido en Directive Sport. Y obviamente que también los comentaristas decían que cada vez que habían más las repeticiones de este penal les parecía más claro. Y es que amigos, bueno, sin duda al Barcelona le hace falta más profundidad de plantilla. Le hace falta mejores jugadores en ciertas posiciones. Porque cuando tenemos que atacar, cuando tenemos la necesidad de atacar, al parecer se desacaba la creatividad. O sea, simplemente se limitan a dar centros al área. A Luke de Jong. Que yo, bueno, ya hice un video sobre Luke de Jong. Que nos ha dado muchísimos puntos. Pero obviamente que nos hacen falta jugadores de mucha más jerarquía. Jugadores que sean más creativos. Aquí es donde se extraña verdaderamente a Lionel Messi. Y amigos, en serio, por favor, sigamos apoyando al Barcelona. A Xavi Hernández. Yo sé que tenemos un proyecto en reconstrucción. Un proyecto que no va a dar resultados ya porque sí. Pero poco a poco vamos a ir construyendo. Veníamos jugando muy bien. Veníamos con muchos partidos, con un buen juego. Lamentablemente en estos últimos partidos ya hilamos tres derrotas consecutivas. El Barcelona, la verdad, ha bajado considerablemente su nivel. Incluso la actitud, las ganas parece que están por los suelos. Sabemos que si aparte vamos a jugar siempre en contra del arbitraje. O con el arbitraje en contra, pues obviamente que va a ser muy difícil poder ganar la liga. Por eso siempre las palabras de Lionel Messi son importantes. Cuando dijo que la afición no dimensionaba lo que era ganar tantas ligas en tan pocos años. Que esto es así. O sea, también, como les digo, nos hace falta un jugador que tenga mucha pegada. Esperemos que Ansu Fati pueda regresar. Pueda ir poco a poco regresando al máximo nivel que tenía. Pero también necesitamos muchos fichajes. Ustedes díganme en la caja de comentarios qué fichajes harían para el Barcelona. Qué jugadores sacarían, sin lugar a dudas. Qué jugadores prestarían. Qué jugadores, obviamente, bueno, venderían, sacarían, lo que sea. Qué jugadores no renovarían. Como ven, la próxima temporada del Barcelona. Porque, bueno, obviamente que el sueño de la liga ya está casi prácticamente acabado. Pero lo más importante es meternos a Champions. Gracias, amigos. Les mando un gran saludo y los veo en los comentarios.